hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo la historia titulada una lágrima rompió su corazón es la historia claro de carmelita gonzález espero la disfruten tanto como yo comenzamos la actriz carmelita gonzález otra de las mujeres muy queridas por el público mexicano recordada por trabajar con jorge negrete y pedro infante al mismo tiempo los dos charros más importantes de méxico nos platica de lo que vivió al lado del actor y el ídolo de multitudes pedro infante recuerda que tenía un contrato con el productor rubén fuentes para filmar varias películas entre ellas se encontraban los hijos de maría morales en la cual participaría con antonio badú y pedro infante cierto día llaman de la oficina del señor rubén fuentes el productor que le urgía que me presentara en las oficinas con carácter de urgente en ese momento me metí a bañar y le pedí a mi madre que me acompañará el cual accedió cuando llegamos nos recibe su secretaria en un momento lo recibe el señor fuentes tengan la bondad de sentarse después de un rato nos pasan y luego de saludarnos me dijo pues carmelita que crees que te tengo una noticia que no será muy buena para ti fíjate que pedro decidió meter en la película a irma dorantes así es que el papel que tú harías lo hará a ella en ese momento sentí que todo se me derrumbaba no encontré paz y me solté llore y llore porque uno de mis más grandes sueños e ilusiones era trabajar con pedro infante y mi madre y yo salimos de la oficina hasta después me enteré que pedro se encontraba en una oficina contigua al señor fuentes y salió muy asombrado diciendo oígame no eso sí que no yo hacer llorar a una mujer eso jamás en estos momentos les pido que se escriba otro personaje estelar para la muchacha y la incluyen inmediatamente a la película esas fueron las indicaciones que dio pedrito y pronto los escritores pudieron inventar otro personaje con el que pude trabajar en la película pedro en verdad era un tipazo cuando comenzamos a trabajar con él me trató como toda una reina me tenía mucha paciencia cuando me equivocaba en mis escenas al contrario me decía mira relájate muchacha y deja que solito fluya recuerdo mucho en una hora de descanso que pedro había encargado tres pollos rostizados y pensamos que nos iba a invitar pero que creen pues que no ya cuando menos acordamos se había devorado casi los tres pollos rostizados yo pensé que por egoísta pero no pedro así comía era su forma de ser y bueno amigos con esto llegamos al final de nuestra emisión espero lo hayan disfrutado tanto como yo nos vemos en el siguiente vídeo gracias hasta la próxima y chao